Bienvenidos a La Casa Pequeña que más me gusta de todas en las que me he alojado. The Knock se encuentra en Suananoa, Carolina del Norte, a unos 20 o 30 minutos de Asheville. Les voy a dar un recorrido por esta hermosa pequeña casa de 37 metros cuadrados. Es mi casa pequeña preferida que mostré en este canal y definitivamente tomaré notas de inspiración para mí mismo. The Knock está en Airbnb, así que puedes entrar a verla. El enlace está abajo y si quieres puedes reservarla. Es muy, muy popular. Estoy filmando esto en febrero de 2021 y solo hay 3 noches disponibles para el resto del año, así que reserva con antelación y no esperes hasta el último minuto. Aunque a veces esperan hasta el último minuto en Instagram. Allí publican las cancelaciones de última hora, así que ¿qué esperas para seguirlos en Instagram? Cuando llegues a The Knock, este hermoso Airbnb rodeado de árboles y naturaleza, podrás ver cómo se funde con el paisaje. Si no la buscas, puede que no la veas, pero cuando la encuentres, verás con tus propios ojos lo majestuosa y acogedora que es esta cabaña. Se ve fenomenal. Me encantan las ventanas en el exterior. Se ve enorme desde afuera, porque los techos son muy altos. Y hay un espacio de loft en el interior, por lo que se ve enorme desde aquí. Como ves, hay un patio al aire libre en esta parte trasera. Esta ventana redonda y realmente se destaca entre otras casas pequeñas. El anfitrión fue súper amable. Me contó la historia sobre esta casa, la importancia de la artesanía, cómo todo ha sido reutilizado o hecho a mano, y cómo la historia local y los artistas locales están realmente incluidos en esta casa. También hay algo de inspiración japonesa en el interior. Hay mucho de eso, así que si alguna vez vienes y te quedas aquí, pregunta sobre todo lo que tiene para contar. Al caminar por este camino hacia tu pequeña casa por la noche, verás la iluminación con estos adornos de luces que llegan hasta la cabaña. Caminas hacia abajo y puedes ver la ventana redonda por aquí, en la parte de atrás. Hay una pequeña zona de porcha aquí a la derecha por donde entras. Hay varias cosas que se destacan. Esta madera negra fue hecha con una técnica japonesa para hacer que sea negra y darle este aspecto. Mucha de la madera fue reutilizada a partir de madera de graneros viejos o viene de árboles muertos encontrados en los alrededores que fueron cortados y usados para esta casa, lo cual es asombroso. Este poste de aquí fue encontrado en la propiedad del dueño, y como puedes ver, fue golpeado por un rayo que hizo que el árbol cayera. Lo ha estado usando aquí como soporte, y es impresionante escuchar esa historia de esta pequeña casa. Si caminamos alrededor, del lado izquierdo, hay una pequeña zona de fogata. Hacía tanto frío cuando me quedé aquí que no quise salir a intentar encender el fuego. Y quizás ni siquiera lo hubiera logrado. No quería congelarme, pero hay una fogata aquí afuera. Puedes venir y contemplar todo lo que te rodea, todos los árboles, te sentirás como si estuvieras en el medio del bosque. Algo genial que hay que saber es que si no puedes ver el tipo de árbol usado en la casa, es porque no se utilizó ese tipo de madera al construir esta casa, lo cual es genial. Así que dicho esto, entremos a verla. Cuando entras, lo primero que ves a la izquierda es un pequeño vestíbulo. Aquí hay un pequeño banco. Puedes sentarte y descalzarte. Te dejan unas pantuflas aquí abajo. Arriba dejan algunos libros y un par de cestas. Pero sigamos caminando. Ahora llegamos a la zona de la cocina y el comedor. Este es un lugar icónico que está por todo Instagram. Creo que es un lugar muy, muy popular. Este es el rincón de comedor que está rodeado por esta hermosa madera de nogal negro. Hay una enorme ventana redonda en el medio con dos asientos a cada lado. Y luego, por supuesto, la mesa en el medio. Por aquí hay un par de estantes hundidos en la madera. En general, luce absolutamente fenomenal y hermoso. Definitivamente es un lugar pintoresco, romántico y único para un escapado en pareja o lo que sea. Me encantó este lugar. En el otro lado está la zona de la cocina que también es de madera de nogal negro en los armarios. Creo que son de muy alta calidad. Al abrir los cajones verás todos los utensilios de cocina. Por aquí, del lado derecho, está esta nevera bastante única. El cajón de arriba es la nevera y el de abajo es el congelador. Si te gusta la cerveza, aquí dejan algunas. Por encima de todo esto está esta mesada negra. Del lado derecho hay una placa de cocina y también un fregadero aquí del lado izquierdo. De ambos lados de esta cocina hay algunos estantes. Por aquí, del lado derecho, está este hermoso estante hecho a mano donde guardan todos los condimentos. Luego, del otro lado, hay otros estantes con café o té. Una cosa sobre el té es que se recoge localmente en la propiedad del dueño. Es genial. Así que, si hay té de menta, él mismo lo recogió e hizo el té. Eso me parece genial. También tienen este cajón por aquí. No recuerdo cómo se llama, pero contiene todo lo que necesitas para el té. Tiene un mango muy largo y hay una razón para ello. Si miras hacia arriba, hay una abertura hacia esa zona del entrepiso. Y eso es para que cuando estés allá arriba, sea fácil tomar la cesta del té y subirla. Así podrás tomar té en el entrepiso. Creo que es una idea única. Es en serio asombrosa. También en la cocina hay un estante detrás del fregadero con más vajilla. Estos platos y tazas son realmente lindos porque la cerámica está hecha localmente y es de muy alta calidad. Intentaré comprar algunos cuando llegue a casa porque me gustaron mucho. Si continuamos por aquí, detrás de esta puerta hay un cuarto de baño completo. Del lado izquierdo hay un tocador, un par de estantes y el inodoro. Y del otro lado hay una enorme ducha con los hermosos azulejos alrededor e incluso en el suelo. Aquí hay un par de ventanas, pero no puedes ver a ninguno de tus vecinos ni nada a través de ellas, lo que es estupendo. Salimos de ahí, pasamos por la cocina, el rincón del comedor, damos la vuelta y ahora entramos en este enorme espacio de la sala de estar. Hay muchísimos detalles en esta sala. Me encanta. Todo aquí es único y nunca había visto nada parecido. Está tan bien elaborado y pensado. Empezaremos por aquí, del lado izquierdo. Hay una enorme escalera que lleva al entrepiso. Ahora, algo que debes saber sobre esta escalera es que, como puedes ver, tiene varillas de madera redondas que podrían dañar tus pies. Pero la parte de arriba de las varillas es plana y eso ayuda a la hora de subir. Es un pequeño detalle a tener en cuenta. Subes al entrepiso y tienes esta pequeña y agradable zona con asientos para tomar té, café, leer o lo que quieras. Hay un enorme bloque de roble de 130 kilos, creo, y un par de cojines para sentarte. Podrás ver que el roble e incluso las barandas son de color negro. Es madera y no está pintada. El anfitrión utilizó una técnica japonesa en la que usan tinta negra para tener la madera, creo. Y eso conserva la textura de la madera y también mantiene el aspecto original, pero queda negra aunque no esté pintada. Lo cubre todo. No entiendo muy bien la técnica. Lo veré bien cuando llegue a casa porque yo creo que se ve fenomenal. Ahora bajamos la escalera y llegamos a la sala de estar con una enorme ventana justo aquí, que da el resto de la propiedad. Aquí hay un columpio justo enfrente de la ventana. Llega hasta el techo y puedes columpiarte aquí. Es un asiento extra. Es algo único tener un columpio en una casa pequeña. Esto hace que el ambiente de este lugar sea inigualable. Luego hay un sofá del otro lado con una mesa de café extraíble. Esta tabla de madera tiene ruedas y se puede deslizar dentro y fuera de este sofá para ahorrar espacio. Me encanta la idea. Incluso hay un hueco incorporado para los posavasos. Aquí también hay una puerta corrediza que lleva al pequeño patio, con un par de sillas para disfrutar de la cena. No estuve aquí porque hacía mucho frío, pero las ventanas ayudan a que haya más luz y es genial tener un lugar afuera para comer. Ahora, del otro lado de esta casa, en la planta principal, está el área para dormir. En este pequeño rincón con esta pared atrás en la que pintaron estas hermosas montañas azules. Es muy acogedor dormir aquí atrás. Es muy cómodo. Por aquí, del lado izquierdo, tienes un par de estantes empotrados. Es muy práctico. Y este pequeño cuadro que vemos aquí. El anfitrión me contó que cuando estaba construyendo la casa, había un viejo nido de pájaros aquí. Así que lo guardó para usarlo para algo y lo puedes ver justo aquí. Y si te preguntas por el conejo, me dijo que cuando estaba construyendo esta casa, escuchó el chillido de un conejo. Luego, él fue a mirar debajo de unos arbustos y vio una serpiente enrollada alrededor del pequeño conejo. Entonces, él agarró la serpiente, salvó al conejito, lo soltó y trasladó la serpiente a otro lugar. Yo habría tenido miedo de hacerlo, pero eso es lo que simboliza el conejo. Es una obra de arte hermosa y significativa. Y si quieres llegar al otro entrepiso, debes subir esta escalera que está al lado de tu cama. Pasas por este hueco y ahora estás en el espacio del desván por encima de la cama. Puedes notar que la escalera estaba inclinada y ahora va recta hasta el techo. No era necesario que fuera así, pero creo que queda hermosa. Le da más personalidad a la casa. Y el hecho de que se doble a mitad de camino, muestra la hermosa artesanía de esta casa. Este es el desván más acogedor en el que he estado. Puedes ver que hay una pequeña televisión y una zona para sentarse en este rincón. No creo que haya suficiente espacio para dormir, pero sí hay espacio perfectamente suficiente para venir aquí arriba, descansar y estar en este pequeño rincón viendo series y películas. Es totalmente acogedor. Las hermosas plantas, la madera alrededor, todo es absolutamente precioso. Bien, esa fue la casa The Knock, realmente única situada muy cerca de Asheville, Carolina del Norte. La artesanía y todos los diferentes tipos de madera que se utilizaron le dan color al lugar e incorporan la naturaleza y incorporan la naturaleza de afuera al interior de la casa. Y realmente te sientes completamente libre de estrés aquí. Les recomiendo esta casa al 100%. Si quieres hacer un viaje, disfrutar de un par de noches para ti, con tu pareja o encontrar inspiración para tu propia casa pequeña. Los enlaces están aquí abajo. Gracias por ver este video y amigos, nos vemos la próxima semana con otro tour de Airbnb.